Si tú me metas conmigo, no llego, abre a ti para el infinito, que esperas, tu vento y el vino a mi torpeza, que abro con mi pecho, el deseo y la justicia, que abro con mi amor, sobre todos que el día y la noche no serán suficientes. Entonces, y por donde quito sin vueltas, así despides de su amor.